Sería un buen comienzo. Corazón sensible. ¡Uy, Gaturro! Y objetivo claro. Nos pasaremos y nuestros hijos se llamarán... Panturro, Toturro, Mimurro... Que no siempre salen como esperaba. Eso es. Desablece cuanto quiera. ¿Cómo piensas evitar que sueñe contigo exactamente? ¡Bien! Gaturro vive por el amor de Agatha. Naturalmente. ¡Aléjate de mi chica! ¡Qué demonios creen que haces! Gaturro. ¡Yuhu! Sábado en el 13. Te invitamos a viajar. Bueno, acompáñennos a recorrer... Una tierra con un encanto único en el mundo. A descubrir. Estamos hablando de uno de los castillos más importantes de la historia de Inglaterra. Te invitamos a... Recto del Mundo. Bienvenido, Félix. Muchas gracias. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Me alegro de verte por aquí, por ronda. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido a Austin. Muy bueno. Recto del Mundo. ¿Nos siguen? Vamos. Sábado en el 13. Sábado en el 13. Recto del Mundo. ¡Aplausos! Recto del Mundo. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!